Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fiubelli y hoy voy a hacer un relleno de ananás con leche en polvo. Para hacer este relleno es muy simple, vamos a poner en una olla 600 gramos de ananás en trocitos. Después vamos a agregar media taza de azúcar refinada y vamos a llevar al fuego hasta que se seque el agua. Después de eso vamos a agregar en 400 gramos de crema de leche, vamos a agregar 150 gramos de leche en polvo. Voy a mezclar bien y después voy a agregar en la olla el dulce de ananás y vamos a volver al fuego hasta que se quede una crema. Esta crema es muy rica, usted puede rellenar sus pasteles, sus postres también, que se queda muy sabrosa. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas de relleno y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede me seguir en las redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Repostería con Lucas Fiubelli. ¡Gracias!